Llegar al sitio que perpetúa la memoria de José Martí en Dos Ríos es, para muchos, acicate de lucha. Hasta allí llegaron los caravanistas de Pastores por la Paz que visitan Cuba en esta ocasión. Hemos leído de José Martí por estar en el lugar donde él cayó, donde él vivió sus últimos momentos, nos llena de emoción y es un honor. Actores, actrices y noveles solistas agasajaron a los visitantes con versos martianos alegóricos al amor patrio y a la solidaridad entre las naciones. En tanto, los máximos dirigentes del Partido Comunista y el Poder Popular en el municipio granmense de Jiguaní les ofrecían cordial bienvenida. Antonio Martínez, historiador del lugar, brindó detalles de lo ocurrido aquel 19 de mayo de 1895 en esta zona, al tiempo que, a través de un diálogo con niños, destacaba el legado histórico del más universal de los cubanos. Integrada por una treintena de caravanistas, esta Brigada de Pastores por la Paz cumplimentará en Granma un sencillo y atractivo programa de actividades diseñado por el Centro Memorial Martín Luterquín. También se va a visitar el otro recortel Calomón de Césped, el Parque Museo Ñico López. Se va a tener un encuentro con la comunidad del reparto 26 de julio, una actividad organizada con el Centro Martín Luterquín y los educadores populares en nuestra provincia. Y también se va a visitar el Hospital Provincial Calomón de Césped, que es una institución de la salud que, como todos sabemos, es uno de los sectores más agobiados por el bloqueo. Desafortunadamente hay muchas mentiras acerca de Cuba, acerca del comunismo. Los norteamericanos no conocen la verdad. Cuando yo hablo del bloqueo y cuando hablo del socialismo, sin mencionar la palabra socialismo, sino en qué consiste, entonces que empiezan a entender la verdad. Entonces el gobierno de los Estados Unidos, los capitalistas, lo que quieren es que estemos luchando entre nosotras mismas, para que no sepamos quién realmente está destruyendo el planeta. En la escuela nos enseñaron que Cuba fue un país que no respeta la humanidad del pueblo. Pero después de llamar yo, yo empecé a viajar a Cuba. Este es mi cuarto tiempo, pasar a Cuba. Yo entendí que no fue la verdad. Que Cuba es un país que ama a todo el mundo. Se exporta amor, asistencia, humanidad, cualquier cosa el mundo necesita. Pastores por la paz es un proyecto fundado por el reverendo Lucius Walker en el año de 1988. El mismo surgió con el reto de luchar contra el bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos a nuestra nación. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Canal Cubano de Noticias.